Buenas, queridos amigos de El Montonero, bienvenidos nuevamente a mi columna. En reuniones pasadas hemos conversado sobre el rol que en los procesos políticos tienen la denominada opinión pública, un concepto más o menos inasible, etéreo, abstracto, así como las encuestas de opinión frente a lo que representa un modo efectivo de formulación de nuestra voluntad como ciudadanos que solo puede expresarse cuando se nos consulta sobre una materia determinada cuál es nuestro voto, a diferencia de lo que ocurre con las encuestas de opinión en las que se toma una foto de una muestra supuestamente representativa de nuestra opinión y que consta fundamentalmente de percepciones, no necesariamente de reflexión, sino de percepciones superficiales o epidérmicas que son objeto de una consulta por un encuestador dado. Distinguimos también el caso de estas referencias que a las que hago mención a la opinión pública, que se supone que existe porque alguien dice que, entre comillas, la población piensa, la población siente, la población cree, etcétera, 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 que no es otra cosa que la percepción que tiene quien invoca esa categoría, es decir, la población, la opinión pública, la voluntad popular, el pueblo, etcétera, etcétera, en su condición de un agente particular que interpreta, entiende o cree que esa es la opinión general de todos nosotros, cosa que no puede ocurrir porque se trata solamente de una imputación, una apariencia de decisión general que no puede corroborar. Frente a estas dos opciones, la única otra segura forma de conocer qué es lo que el pueblo cree, piensa, siente, dice o prefiere, es a través del voto. Es la única manera en la que podemos expresarnos de una manera fidedigna, de una manera confiable, de una manera determinable, de una manera mensurable o medible. Entonces, es en este contexto en el que debe funcionar lo que se denomina la democracia representativa, es decir, el mecanismo a través del cual nosotros concurrimos a las urnas y elegimos una opción por un partido y en algunos casos cuando se ejercita el voto preferencial, podemos elegir hasta dos opciones dentro de la lista de representantes, así como tenemos que elegir a la lista en la que se encuentran quienes postulan al poder ejecutivo. ¿Por qué traigo a colación esta referencia ahora que estamos tan próximos a la decisión respecto a si el congreso aprobará o no aprobará el retorno a la bicameralidad? Es en el congreso precisamente donde se produce la relación de nuestras preferencias con las que tienen quienes nos representan entre sí, entre grupos políticos y el congreso frente al poder ejecutivo, cosa que ya le hemos mencionado en una conversación anterior. En esta ocasión lo que quiero traer a nuestra reflexión es la relevancia que pudiera tener el que el congreso cuente ahora no con una sino con dos cámaras. Lo central, más allá de los arreglos que efectivamente existen para tener dos cámaras conforme se ha propuesto en el congreso, lo central es determinar si es que tendremos con este sistema una mejor calidad de representación. Es cierto que actualmente el congreso no es precisamente uno de los personajes colectivos favoritos de de la ciudadanía. Podemos decir más bien que es el congreso se ha convertido de alguna forma en la piñata a la que se le debe golpear para que en ella se desahoguen nuestros sentimientos de discrepancia, de descontento con la forma en la que se tratan algunos asuntos públicos, independientemente de que quienes actúan en nuestro nombre, por nuestra cuenta y supuestamente en nuestro interés con el tratamiento de los asuntos públicos a través de su desempeño y a través de sus votos. Entonces, la bicameralidad es un intento de mejorar la calidad de nuestra representación. Por esta razón es que se ha puesto a debate y a votación esta materia que es efectivamente muy delicada y con la cual hay que tomar cierta distancia cuando se espera que ella, a la que se le imputan estos atributos, sea la que nos devuelva la calidad de la representación. La bicameralidad es una modalidad de representación, una más como lo es el unicameralismo. Eso no quiere decir que porque tendremos un régimen bicameral tendremos una mejor representación. No. Y esto es lo que me interesa dejar sentado y aclarar en en esta exposición y con estas reflexiones. Porque lo central para mejorar la calidad de la representación son dos cosas en particular. En primer lugar, la representación no puede ser mucho mejor que lo que son los representados a quienes los representantes representan. Si somos malos ciudadanos o ciudadanos deficientes, lo que tendremos como representación será una idéntica proporción de lo que somos nosotros. Los congresistas, sean diputados o sean senadores en conjunto, no son otra cosa que nosotros mismos en las posiciones de poder en la institución parlamentaria o representativa. En primer lugar, entonces, sin ciudadanos adecuados, sin ciudadanos apropiados, competentes, difícilmente la calidad de la representación podrá ser mejor. La cantidad de votos no cambia la calidad de la representación. En segundo lugar, así como tenemos ciudadanos, también necesitamos partidos políticos, que son los que de alguna manera depuran o filtran las más importantes imperfecciones que podríamos tener como ciudadanos. Si bien es cierto, llamamos ciudadano a todo quien tiene un DNI, lo cierto es que para ser ciudadano en una república se requiere mucho más que tener un DNI o concurrir a las elecciones y depositar un voto. Para ser ciudadano se requiere contar con una condición, actitud o virtud especial que consiste en comprender primero cuáles son los bienes públicos, los bienes colectivos, antes que las preferencias o los intereses individuales. Cuando anteponemos nuestros intereses individuales sobre el bien común o sobre el bien público, difícilmente vamos a tener una representación de mejor calidad, porque lo que tendremos siempre serán representantes que tipifican lo que somos como ciudadanos. Si como ciudadanos actuamos de manera individualista, sin pensar en el bien común, sin pensar en el acto de solidaridad que debemos demostrar para mejorar la calidad de nuestra comunidad, difícilmente cuando llegue un ciudadano de esa especie o categoría a el Congreso, a la Cámara de Diputados o al Senado, difícilmente mejorará la calidad de lo que esa persona es o fue como ciudadano antes de ser elegido. Entonces, la bicameralidad puede efectivamente mejorar, pero siempre y cuando, en la base de este nuevo tipo de organización en nuestro régimen político, tengamos mejores ciudadanos y tengamos partidos políticos dignos de ese nombre, para dejar de ser una república de TikTok, en la que somos manipulados a través de las redes sociales, o de lo que se ahora se denomina el pensamiento único, tema sobre el cual, obviamente, sería conveniente que conversemos en una posterior ocasión. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.